Amigo 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 ¿Cuántas llaves me dice González? Una de verde me llevó el Fabi, de criaveros verdes. Pregunta al Fabi si él tiene llaves. ¡Fabi! Que si tienes llaves, dísela a Katy, ¿y tú? Ahí está. ¿Tú llaves dónde están? Mis llaves las tengo yo. Ya listándonos para irnos a la Ponce. A pasear, a saludar al Papi Nelson, a la Sarai, a la Yule, a la Camila, a la Naomi, a la Jimena, a la Canaca. El video, saluden. Espérate que estoy...